Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo este juego totalmente gratis Nos han dado un código en Amazon Prime Gaming y nosotros no lo vamos a usar El código es este que estamos aquí subrayando, vale, lo vamos a ver a continuación El juego es Lego The Hobbit, vale, pone que es para un jugador, multijugador, cooperativo, pantalla dividida, etc El juego es antiguo, es desde 2014, tiene ya 10 añitos Pero bueno, nos lo están dando completamente gratis y nosotros como no lo vamos a usar Vamos a regalar el código para que la primera persona que entre al vídeo Coja este código y lo ingrese, los detalles que vamos a leer aquí a continuación Pueda quedarse y disfrutar de este juego totalmente gratis El código es este que tenemos aquí subrayado Y nos dice que hago a continuación, haz clic en canjear código para abrir automáticamente la página de GOG Vamos a abrirla para que sepáis cuál es, es esta página aquí, os tendréis que registrar en ella, GOG.com Y luego entráis a esta página que se llama GOG.com barra Redem Aquí tendréis que ingresar el código este que nos acaban de dar Este código que tenemos aquí, vale, como digo es un código, un solo uso La primera persona que coja el código y lo ingrese en esa página Será la persona que pueda quedarse y disfrutar de este juego Nos dice la página de canjeo GOG, haz clic en continuar para canjear el código de juego Antes del 22 de noviembre de 2024 Tenemos hasta este día para canjearlo o si no el código caducará y dejará de funcionar Conmigo siempre, la persona que consiga quedarse con el juego Le agradecería que pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándole las gracias por haberse podido quedar con el juego Así la demás gente que entra al vídeo y quiera el juego Pueda ver en la caja de comentarios si alguien ya se lo ha quedado anteriormente Así que nada, dicho esto, nos pone aquí Si no has iniciado sesión en GOG, inicia sesión en tu cuenta Activa de GOG o regístrate para crear una Ya os digo, primero tenéis que registrar o iniciar sesión en esa página con vuestro correo electrónico Y luego ya una vez que eso, canjeáis el código y os quedáis al juego Así que nada, no vamos a alargar mucho más esto Voy a dejaros por aquí como siempre nuestro código de creador Por si queréis apoyarnos en la tienda de Epic Game Store o en la tienda de Fortnite Al realizar cualquier compra, os estaría muy agradecidos El código como estáis viendo es el PETA con la última letra en vez de una A, un 4 Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis del juego Nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!